Wonder Woman se convierte en la película de superhéroes más taquillera en la historia. Wow, antes de que se estrenará, la película de Wonder Woman generó grandes expectativas en todo el mundo, y las cumplió la cinta venía con un fuerte peso encima, romper un estereotipo o un hechizo que posiblemente traían las demás películas de super heroínas, pues filmes como Catwoman o Electra no fueron muy populares cuando se entrenaron. Pero la gran sorpresa de todos fue que Wonder Woman tuvo una increíble aceptación en todo el mundo, tanto, que rompió la taquilla y ahora es la película de superhéroes más vista en toda la historia. No se puede dejar de lado que la película en donde la amazónica Diana lucha contra el dios de la guerra, Ares, en medio de la Primera Guerra Mundial, es dirigida por una mujer. La directora Patty Jenkins está muy orgullosa de su trabajo, además de ser la primera mujer en dirigir una película de superhéroes y obtener tales ganancias y reconocimiento en tan corto tiempo. Una de las tantas curiosidades de esta arrasadora película, es que fue prohibida en Líbano, porque su protagonista, Gal Gadot es israelí. Y no es la primera vez que en este país se prohíben proyecciones o ventas de productos que sean de este origen, ya que nunca han firmado un acuerdo de paz. Lo interesante, es que si se proyectó, sin ningún tipo de problema la película Batman v. Superman, en la gal de igual forma interpreta a la heroína amazónica. La increíble popularidad de esta producción deja una barra muy alta para las que están próximas a estrenarse. Entre esas se encuentra la Liga de la Justicia, que contará con Batman, Aquaman, Cyborg, The Flash, y por supuesto, Wonder Woman. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine moda y más.